Bienvenidos a la prensa televisión hoy viernes dieciocho de mayo del dos mil dieciocho. Gracias por estar con nosotros e inmediatamente iniciamos con las noticias del día. Iniciamos nuestra información señalándoles que Rosa Elena Bonilla de Lobo continuará en prisión luego de que la Corte de Apelaciones de los Tribunales en materia de corrupción declarara sin lugar el recurso de revisión de medidas para la ex primera dama, también para su secretario privado Saúl Escobar y su cuñado Manuel Mora Padilla, los tres implicados en el caso denominado Caja Chica de la Dama. El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, indicó que la Corte ratificó la prisión preventiva por un plazo de nueve meses contados desde el momento de su detención sin perjuicio de una revisión y que sea empleada oportunamente. Y la directora del Patronato Nacional de la Infancia, Golda Santos, presentó una denuncia sobre posibles actos de corrupción en esa oficina estatal ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción durante la Operación Dragon 5. Se aseguró documentación en el PANI para verificar algunas de las denuncias que señalan que algunas ventanillas que se abrieron en su momento y la forma como se procesaron los números fueron manipulados. Y en otra información, pues ya está todo listo en la ceiba para la realización del Gran Carnaval este fin de semana. El periodista Carlos Molina con los detalles. Mañana sábado a la una de la tarde inicia el desfile de carrozas. La novia de Honduras vibra con su Feria Isidra y Gran Carnaval Internacional de la Amistad. Me encuentro con la reina de la Feria Isidra, Brinde Hernández. Invite a la población para que asista a esta bella ciudad a celebrar este gran evento de carnaval. Claro que sí, les invito a que no falten este 19 de mayo a lo que es nuestra gran celebración, lo que es el carnaval, donde se va a estar dando, demostrando su sabor, su cultura, su tradición y entre otras actividades que no se pueden perder. Muchas gracias, Brinde Hernández, la reina de la Feria Isidra. También me acompaña la reina del Gran Carnaval Internacional 2018, Elena Sofía Swayze. Invite a la población para que visite esta ciudad a presenciar y a calorizar este magno evento. Bueno, querido pueblo presente, les invito este sábado 19 de mayo para que nos acompañen a este Gran Carnaval Internacional de la Amistad 2018. Será una experiencia que van a vivir, van a gozar y la van a pasar de lo mejor, porque nuestro pueblo es muy alegre. Muchas gracias. Bueno, garantizada la seguridad, el desfile de carroza va a iniciar de norte a sur por la populosa avenida San Isidro, en donde más de 20 grupos musicales estarán amenizando la noche carnavalesca. Artistas internacionales como el merenguero dominicano Eddie Herrera, además del ex-vocalista de la máquina Anthony, y también estará el grupo extra, ese que canta Te Amborracheré y otros éxitos más que han pegado aquí en América Latina. Compañeros de GoTV, este es mi informe desde la ciudad de La Seiva, en la previa del Gran Carnaval Internacional de la Amistad 2018. Con ustedes. Y siempre relacionado con el carnaval, el periodista Luis Lemus dialogó con la policía sobre los detalles de los operativos durante la actividad. Bien, gracias compañeros, allá en la prensa, televisión, estamos acá con el clase de Marco Antonio López, vocero de la Jefatura Departamental de Policía en Atlántida. Cuéntenos clases, cómo está ya la seguridad para este carnaval internacional en la ceiba. Tendremos unos 1.800 policías, más que todo asignados a distintas unidades. Mantendremos también policías encubiertos en diferentes puntos, que esto es sumamente importante para evitar que aquellos individuos que tengan planificados a ejercer, a ejecutar más que todo ilícitos en todo el despliegue del carnaval y carnavalitos, pues inmediatamente serán arrestados. Cabe mencionar también que esta seguridad también apoyará más que todo las Fuerzas Armadas, con unos 800 a 900 hombres. Para toda la población que va a entrar a la ciudad de Ceiba, vamos a tener aproximadamente 15 retenes fijos en diferentes, diseminados en todo lo que es el eje carretero en la CEA-13. Ahí van a estar las patrullas de carretera también realizando pruebas del colemia. Y en el campo internacional, la noticia más relevante tiene que ver en Cuba, cuando un avión de cubana de aviación que iba con 113 personas entre pasajeros y tripulación extranjera cayó hoy en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de La Habana. El número de víctimas ya sobrepasa los 100 y tres personas fueron rescatadas en estado crítico. Estos son los detalles. Un avión de la aerolínea cubana de aviación con 113 personas a bordo se estrelló el viernes poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de La Habana. El avión Boeing 737 se precipitó sobre un sector de la ciudad cercano al aeropuerto, cerca de un campo de cultivo. Tras arribar al lugar del accidente, el presidente Miguel Díaz Canel dijo que se presume un alto número de víctimas. Se trataba de un vuelo arrendado que se dirigía de La Habana a Holguín. Y ahora le damos la bienvenida a nuestra compañera Tania Rodríguez, que nos tiene la noticia más destacada en el mundo de los deportes. ¿Qué tal compañeros y amigos de la prensa televisión? Les comento que la directiva del maratón confirmó este día que la boletería se agotó, tanto como para la localidad de Sol y Preferencia con los precios correspondientes de 400 lempiras y 1.000 lempiras. Además, Horizon Amaya, presidente del Club Verdolaga, dijo que con las graderías móviles se podía ingresar a 11.000 aficionados, pero por seguridad solo se imprimen 9.500 boletos. Esta fue la noticia del día. Regresaremos con más información deportiva. Muchísimas gracias, Tania Rodríguez. Y ahora les informamos con más noticias nacionales. Les informamos que las autoridades de protección al consumidor dan seguimiento al aumento de los precios de los combustibles y de la canasta básica. Estos son los detalles. Si bien es cierto, hay que reconocer que nosotros no somos productores de petróleo y que el petróleo de la banda de 50 dólares, 48, 50, que se mantenía, ha llegado a los 70, 71 dólares. Sin embargo, el gobierno ya debió de comenzar a hacer un plan de contingencia para reducir el impacto que los carburantes ha tenido, notablemente en canasta básica, porque ya 50, 55 productos se fueron al alza y bienes y servicios notablemente van para arriba. Y recordemos que combustibles disparan energía eléctrica y energía eléctrica con combustibles es una dupla que realmente le causa mucho daño a la economía nacional. Bueno, nosotros estamos pidiendo que se genere un fondo compensatorio, que de los mismos carburantes, los impuestos que gana el Estado genere un fondo para tratar de estabilizar canasta básica o por lo menos los 30, los 60 productos esenciales de canasta básica sufran o experimenten una protección especial. Y hoy se celebró el Día Nacional en respuesta del VIH y SIDA. Esta es la ampliación. Pero este día es propicio para hacer una exhortación a todas las personas, igual los medios de comunicación, televisivos, radiales, escritos, para sumar esfuerzos, porque la epidemia no la hemos combatido todavía. Hay excelentes esfuerzos de la parte gubernamental, excelentes esfuerzos de la interlocución de sociedad civil, las ONGs que han concurrido esta mañana, pero tenemos todavía personas que no disfrutan de los derechos humanos, personas que están en situación ahorita de resistencia a la terapia antirretroviral y que el país tiene que buscar políticas de sostenibilidad para que las personas gocen realmente de un tratamiento idóneo que permita que esta infección VIH no la estemos viendo como la infección que me conduce a la muerte. Definitivamente el derecho a la salud es un derecho humano al cual debemos de acceder. Todos los ciudadanos que padecemos cualquier tipo de patología, y no digamos cuando se habla del tema VIH, es una responsabilidad, un compromiso de parte del Estado. Existe una ley especial del VIH que fue reformada hace dos años, en la cual el gobierno tiene la obligación de comprar la terapia antirretroviral para todas las personas que viven con VIH y también para las personas que ahora presentan resistencia a las demás terapias antirretrovirales, se llama terapia de rescate, y es de urgente necesidad que se pueda comprar de manera urgente este tratamiento. Y los representantes de USAID presentaron en San Pedro Sula un informe sobre el mercado laboral. La periodista Kleymer Baquedano con la información. Por medio del proyecto Empleando Futuros, autoridades de USAID presentaron el estudio del mercado laboral realizado en 2017 y en el que identificaron las oportunidades y desafíos del sector privado para los jóvenes en zonas vulnerables. El estudio se enfocó en cinco zonas del país, Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, Tela y La Ceiba. En este momento los primeros 20 que terminaron sus capacitaciones hace días y esperamos que ya en dos meses tenemos más de 200 jóvenes que ya están trabajando, que es una situación de rotación, siempre jóvenes saliendo de la capacitación para entrar en los empleos. Realmente el USAID ha sido una entidad que ha estado cooperando con Honduras desde hace mucho tiempo, pero hoy tenemos una visión y una meta en común que tiene que ver con la inserción laboral. La carpintería, la evanistería, la soldadura, la electricidad, todo lo que tiene que ver con temas del agro para producir productos de mejor calidad. El informe también establece que la población económicamente activa ha tenido un crecimiento cercano al 4.7% anual en los últimos años, lo que significa que aproximadamente 169.000 jóvenes se están incorporando al mercado laboral cada año. Y en la nota positiva del día, la periodista Julia Murillo nos presenta la historia de los maestros y maestras jubilados de imprema que mantienen su juventud a ritmo de zumba. Con múltiples actividades como danza, marimba, pintura, teatro y mucho más, las maestras jubiladas de imprema se mantienen con toda la actitud y energía positiva. Me siento súper activa, súper alegre, súper dinámica, súper llena de energía. Yo no me canso, practicamos una hora y para mí yo puedo bailar otra hora. Pues ellas hacen actividades con madróbicos, hacen zumba, hacen un poco de actividad física en cuanto al cardio, entonces a ellos les ayuda bastante porque ayuda a que su circulación esté mejor y ellas puedan hacer cualquier tipo de trabajo en su casa. Tenemos terapias ocupacionales, hacer manualidades, voluntariado, donde se le da capacitación a las personas adultas mayores cuando se sienten en estados anímicos bajos, como decir depresión, baja autoestima, entonces conjuntamente con el doctor trabajamos en ese tipo de capacitación. La jovialidad no se encuentra en la edad, así lo demuestran estas admirables maestras. Para la prensa televisión informó Julia Murillo en cámara a Cristina Santos. ¡Arriba! Y ahora les presentamos los indicadores económicos del día de hoy. Y es momento de pasar a nuestra primera pausa comercial, como siempre les invitamos que se queden con nosotros, ya regresamos con más noticias en la prensa televisión. No nos cambien. ¡Gracias por ver el video! Gracias.